Bienvenidos a un nuevo video de Platinoise Infestor Muchísimas gracias a Rata Laika Games por la key Vamos a darle caña ¿Cosas a tener en cuenta? Pues yo creo que básicamente jugar y llegar a nivel 50 Compratar en el nivel 50 es lo más complicado Conseguiremos los controles de varios personajes Y destrozar una torreta y un androide Y lo demás creo que viene saliendo solo opciones No podéis trastocar mucho Y tengo que tener mucho Pero aquí tenéis más o menos la historia Si para más o menos como va Y yo creo que más o menos Está todo explicado Te mueves con las direcciones Aquí te van explicando el tutorial La equi para saltar Bueno, primer nivel para tutorial Y entrar a la tubería para completar el nivel Ahora te van a decir cómo atrapar a un... Con el cuadrado Controlas a los colonos Los colonos se mueven rápido y saltan más altos Puedes reiniciar el nivel desde el menú de pausa ¿Vale? Por si caes ahí Pues puedes En el menú de pausa dar a reiniciar ¿Vale? Pero no es nuestro caso Y con el círculo Déjate controlar al huésped Y lo matas Puedes controlar a todos los humanos Habit o sí para ver Habit o sí para ver Solamente acercarnos y... Cuadrado Y luego lo... Destrozas Pues con esta información Yo creo que ya Es simplemente hacer los niveles Saltarás más alto al liberarte de tu anfitrión Es decir, si tú saltas Y lo expulsas Llegas más alto Los trabajadores pueden empujar cajas Este es otro tipo de trabajador ¿No? Worker Y ya pues Ir haciendo niveles Pensando Cómo vas a conseguir Salir de aquí ¿No? Vale, esta caja la podríamos... Uy Me lo he cargado Sin querer por reiniciar Ah, vale Porque al... Al liberarlo Saltábamos más lejos ¿No? A ver Exacto Lo que pasa es que no No llegamos para allá Tenemos que pensar Cómo vamos a hacer este nivel Ah, vale Porque luego Con este salta más alto O sea, traemos este aquí Lo matamos Cogemos a este Y como este salta más alto Pues sin ningún problema Vale Algunos son de pensar un poquito Pero vamos Un poco demasiado No te puedes matar Como este podríamos llegar hasta arriba No Pues bajamos Pero no necesitamos En verdad Así que entonces Así que entonces Lo suicidamos Saltando Y lo cogemos Tiramos esto por aquí Y como este salta más lejos Lo ponemos desde ahí Y fuera Lo cogemos Lo cogemos Vamos saltando Vale Fácil ¿No? De momento no presenta mucha dificultad Hay torretas láseres Lo cogemos Volvemos Volvemos Y Hasta luego Yo voy a ir cogiendo ya el trabajador Porque seguramente me va a falta Para empujar de hecho la caja Dejarla colocada ahí Matarlo Y salir Nivel 10 Creo que teníamos que haber ido para el otro La verdad Sí Lo he pensado Quedan 40 Niveles Para terminar Así que Poquito a poco Ah Esta es la putada Que te caigas Y no caigas En el sitio bueno Te obliga a reiniciar Pero al fin Más o menos Lo importante va a ser Que demos un Buen salto Ahí Vamos a bajarlo Pero bueno me fío Vale Estos soldados también Pueden disparar Un círculo Ah bueno Un círculo no Un cuadrado Eh Bueno que vamos a matar De verdad Con círculo No vamos A la caca Vale Un cuadrado Se lo dispara Correcto Y tenemos que destrozar Y tenemos que destrozar Au Joder Mejor pillarlo De espaldas ¿Verdad? Yo creo que sí Vale El muero de un Tick De un golpe En principio Todo por eso Que sea muy complicado Y E ir avanzando Esa torreta Nos la vamos a cargar Ahora mismo ¿Ves? Turret Turret Eliminate Vale Me sirve para saltar Entonces Si me sirve para saltar Ahí está Esto es lo que yo quería Y ahora Eso eh No llegamos Así que Para arriba Los niveles No parece ser muy complejos Salvo que alíes Ah Por impaciencia Bueno No atascamos Gente Viene el atasco General Vale Vamos a intentar Cargar nuestra tortilla Ahora Pum Pum Y pum Para adentro Vale Esos También hay que romperlos Pero Ahora mismo No se puede Así que ya Llegaremos Para reventar Eso de arriba Vale Quito De aquí Uy Digo Casi la lío ¿Sabes? Vale Vamos a saltar No hay nada más arriba Que tenga que coger ¿No? Dar la vuelta Con este Claro Desde arriba Y Muchas Espérate Tengo que calcularlo bien Espérate Eso es Ahí estamos Me reviente Ya está Para 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 Te absorbo Me mato Hostia Entonces esto es saltar Y darle ¿No? O sea Lo tenía en mente Pero Ah Fuck Estaríamos muertos Vale Un sentito Y Para mí Realmente Cogerlo Porque iba a ser Un coñazo Ah Ah vale No Da igual Esto bloquea Perfecto Si puedo moverlo Tranquilamente Como veis Los niveles No son nada complejos La verdad Que tenemos que llegar Al 50 Que todavía no llevamos Ni 20 La duración De plática Y no velocidad Pues ya depende De cada uno Los drones Solo pueden Controlarlos Los humanos ¿Vale? Pero Si podemos Matarlos Nosotros Vale Iniciamos Vale Mejor que se acerque Mejor si se acerca Ah vale Eso Cuidado con los drones Que solo puedes Controlar Humanos Que no es que puedan Controlarlos Los humanos Si no Que solo puedes Controlar Humanos No droides El señor De las máquinas Todavía no estamos No estamos Hechos Entonces por eso Esto hay que matarlo Así Vale Llegaré aquí ¿No? Si no No Pues ¿Cómo pretenden Que suba Que suba Si yo no llego Mierda Llegaba Vale Tenemos la idea De este nivel Lo que pasa Es un poquito Más lento Bueno Vamos por abajo Mejor Perfecto Perfecto Si no Me llega a seguir Bien Vale Tengo que coger Este Ya estamos En el nivel Se me acaba La tragedia Bueno Ahí solo nos queda Avanzar por los niveles Porque ya hemos Destrozado Torreta Hemos destrozado Droides Uy Vale Y sobre todo Ya depende Mucho De las pericias Que tengas Si eres Muy ansioso Pues te matarás Si eres Más o menos Precavido Pues Miras Más o menos Bien Esto depende De la ansia Del ansiolítico Que seas Ole Como hemos Equivado Ahí Chaval Y aquí Pues supongo Es hacer eso Para evitar El La muerte Uy Vale 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 Me la dejo Un poquito Pero Creo que vamos Bien Ya puedo jugar Sobre todo Estar muy claro Cuando vas a pegar Los saltos En este juego ¿No? Como Vamos Cosas así ¿No? Fácil ¿No? Esta es de sencillo A ver Que aquí hay que hacer algo ¿No? Usa supervisores Para abrir puertas Vale Overser Fácil ¿No? Cada vez se van mezclando más cosas Hostia Pues el salto aquí hay que hacerlo Bastante bien ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah Eso es Yes Creo que sí Creo que sí Me van para el otro lado Vale No creo Una energía Si hago así Lo que pasa es que lo doy Igual para volver La caja tiene que estar en su sitio O no Porque si vamos por arriba Correcto A ver Esa caja Vale Supongo que este saltará bien Pollas Pollas son amores El otro tiene que tener mejor salto Que Vale Soy un poco retrasadillo ¿Verdad? Porque lo tengo que usar pura Para saltar arriba No No antes Si no La caja no tiene sentido Que esté Joder Mira Que bolsito Usted puede La leche Tío Que no consigo saltar bien Es una montería de prueba Pero No lo consigo saltar bien Uff Ahora Claro Es que no necesita llegar aquí Para poder hacer esto Poder suicidarlo ahí Joder Más tonto y no azco Estamos en el 29 Uff 28 Son un trecho Para el 50 En verdad Parece que se acaba rápido Pero 50 niveles Este lleva un ratico Ah Fuck Los Un ratico Un rato Un rato de larguerilla. Vamos a matar al... Sí, va a matarlo. Que supongo que por eso se sale a la función, para ir y matarlo y luego volver. Aquí no es complicado, lo que pasa es que tienes que estar yendo y viniendo con gente. Y eso es lo que le hace una... putadilla. Vale, es por arriba... o para allá. Creo que va a ser para allá. Aquí hay que tener una suerte con los disparos de... cuando pasa. ¡Uy! ¡Uy, dígame! Espérate, nivel 30 aquí. Vamos a tener que usar este antes que mi ingeniero. Segurísimo. Me juego el cuello. Tiene que tener que haber algún soldado o algo. Pues toma, juego usado. ¡Ah, no! Pues lo tenía que coger para suicidarlo. ¡Mierda! No sé cuándo pasar... No sé cuándo pasar... El platino se puede hacer, pues ya dependiendo de... de lo bueno que seáis, tardáis más o menos en los niveles. Pero bueno. Yo creo que la media hora nos llevará más o menos. ¡Uy, uy, uy! Vale, no me imagino... ¡Oh, pues! Este no lo he visto yo como complejo. Sí, es una presentación de las cintas transportadoras, pero... No aportan tampoco una cosa... una dificultad... ostentosa. De hecho... Es hasta irrisoria. ¡Oh, fuck! Mira que me lo estaba viendo venir. La que va contra dirección es una... Miel de silla. Muy gorda. Es una putada. Pero, tío... Salta bien, coñita. Salta bien, pichita, que no te cuesta nada, hermano. Vale. Voy con esto. Ahí es a contra... A contra dirección. Vale. Y... Yo voy a dejarlo ahí. Y... Fuera tú. Esto llega muy bien. Y... Alejo. Vale. Vale. Para ir a por ese tendremos que ir con el... Humano. Pero luego... Para volver. Supongo que saltando y ya está. Pero salta. Es que no sé por qué no salta. Si me diera X, tío. Es que no... Me diera X y no salta. Es que de verdad... Ni tener otro volteo. Es que... Veis... Y si salta, volteo. Es para apurar. Y que no... Pues pasa eso. Y tengo el mando bueno. Entre comillas. Tengo el mando bueno, la verdad. Lo que pasa es que aquí... Me dan apuros. Y tengo el mando bueno, la verdad. Saltar. Apurar. Porque a veces... No lo pilla bien. No llega, ¿no? No sé si os he hecho bien así. Mmm... Creo que no tenía que haber hecho eso. Pues que no sabía si iba a llegar. Y creo que... Creo que llegaba. Pero... Hostia. Este nivel me va a tocar un poco la moral. Porque tienes actos muy justitos. Ajustaditos. Saltitos. No. Venga. ¿Es de aquí? Es que de ahí no llegas. Es de aquí. Sí. Va. Venga. Va. 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 Es que algunos niveles son... Ridículamente absurdos. Mientras que otros son más complejos Es que pensaba que me iba a dar el brazo Picho Me iba a dar el brazo cuando luego me da Ay, fuck Bien Perfecto Estamos rozando el 40, ¿no? En realidad, no sé si eso me es algo que me pille de lleno Creo que no te llega a matar Nada Ah, coño No he visto la torreta arriba O no la he recordado Bien, vamos Y aquí había la caja, ¿no? Caja para yo llegar hasta arriba Vale, sí Vale, nada más ¿Quién priorizo? Tengo que mirar abajo Que hay Hay muerte por lo que De la caja no Vale, sí Esto ya supongo que se quedará abierto No Hostia, este Este como loco Este lo debo usar para abrir Pero el de abajo Vale, este lo debo usar para abrir Hasta ahí estamos Luego Es que no llegas Por arriba No Pero luego llega Es que no lo puedo seguirme Sin destrozarle Entiendo Es que esta forma de aquí no llego Bueno Bueno, igual Saltando desde el recoveco Sí Del huequito, ¿verdad? Lo he pensado Pero no le des Desde el huequito Y para la derecha Y para arriba Lo he pensado luego Pero No hay hombre La prisa La prisa La prisa Que haga 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 prisa Ahora yo de aquí Vale Esa es la idea Ve tú Como 10.000 de IQ 10.000 de IQ 10.000 de IQ Chaval 1.040 Vale Y este Puedo usar sus propulsores Pasar todo Voy a hacer Vale Vale Y ahora Hasta llegar Al nivel 50 Vas a escoger Los propulsores Combinando Con lo anterior Vale Esto lo voy a poner aquí Para que no me moleste Mientras pongo la caja Bueno Creo que no me hacía falta A ver Hasta luego Ferpesto La cosa es como Llego hasta allí Chaval Con el Con el de los altos Y suicidándolo ¿No? La No La madre que me trajo Pues sí Yo creo que una media orilla El platino Echamos Y posiblemente Un poquillo Vale Creo que no lo voy a matar Porque si no No llegamos Pero Aquí sí Vale Y ahora de aquí Vamos Suicidio Suicidio Gordo Suicidio No había visto Eso Pero bueno Estamos bien ¿Qué nivel vamos? 46 Vale 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 Camino más limpio Niño Imposible ¿Eh? Camino limpio Camino limpio Camino limpio Baby Uy Tengo duda De cuando ir ¡Corre! ¡Uy! Ahora debo volver Eh ¡Suerte! Me voy eso lo veas tú bien, bien, bien vamos muy bien 48 este no te queda exacto doble este cuando no mire entonces claro no es fácil cuando no mire y cuando, ¿sabes? ahí cruce de muertes es que cuando pasar esa es la clave si tuviera a uno que lo matara pero o ir para acá a hacer que saltan y coger la inversa y volver chungo, ¿eh? chungo porque ahora tengo que tener cuidado de cuando disparan y hacer esto 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 y eso vamos que me quieren matar vale hemos caído justo del lado que teníamos que caer bueno, vale la hoja es fácil eso es lo que yo tenía que hacer que queda aquí que queda aquí uno de estos ah, vale supongo que sea de ahí, ¿no? que hay que de aquí bueno, no, que coño de aquí llego para que te complique la vida hay que hacerse el 50 o solo puede llegar al 50 hay que hacerse el 50, ¿verdad? gracias, señor la caja la caja la tengo la quiero para que el otro pueda subir vale, ¿y ahora qué? con este vale ya está ya estaría porque ya el otro llega easy finish it bueno, pues platino de media hora platino de media horita porque ya llegamos al level 50 y platino infestor platino de media horita bastante, bastante entretenido no te voy a engañar está guay tiene unos niveles que no son complejos incluso del camino al 50 no es para nada complejo no me da esa sensación al menos de que sean complejos para nada así que bastante bastante bien bastante, bastante, bastante bien para nosotros platino número cuatrocientos veintiocho y eso platino de media horita saliendo lo que hay que hacer bastante sencillote en verdad y nada nos vemos en el próximo vídeo creo que se lo paséis muy bien continuamos con todo tenemos por verte un es poco nos vemos hasta pronto chao bye bye hasta pronto chao adiós